Y para hablar de este tema, precisamente, y que nos platique un poco la razón, el motivo y demás, si ya tiene noticias del propio alcalde electo de Penjamillo, yo le agradezco el haber aceptado la invitación a Sitsiki Peña, quien es la secretaria general del partido Encuentro Solidario. Secretaria, ¿cómo está? Muy buen día. Bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer compartir contigo. Y con respecto a este tema, te comentaba hace un momento que no tenemos noticias. Hemos estado pendientes de los compañeros, de la dinámica de cómo se van dando las cosas con ellos. Por supuesto que siguen teniendo esperanzas, seguimos teniendo esperanzas de que nos lo entreguen con vida. Sin embargo, pues ya han pasado 20 días más o menos del suceso y no hemos tenido conocimiento de algo más. ¿Qué les dicen las autoridades, luego de las investigaciones que están realizando, se supone, la búsqueda y localización del propio presidente electo? Creemos en su palabra, en las palabras de las autoridades, creemos que están haciendo lo que les toca a ellos hacer. Nosotros como partido también estamos haciendo lo que nos toca. Y vamos caminando de manera conjunta, sin embargo, sin duda, es un tema muy delicado, como bien has mencionado. Renunció toda la planilla por un tema de seguridad. ¿No hay ni siquiera pistas? ¿No les dicen las autoridades que ya tienen alguna pista o algo? No, aún no nos dicen por dónde va la investigación. ¿Y renuncian por el tema de inseguridad y en solidaridad también o nada más el tema de inseguridad que se registra allí en Penjamillo? Por las dos cosas, se conformó un grupo muy bonito que ya venían trabajando desde hace tiempo. Sin embargo, pues la incertidumbre de dónde piensan ellos viene este ataque, pues también les dio la certeza de estar tomando la mejor decisión al renunciar a toda la planilla. Y sí, también es un tema de solidaridad. ¿Qué opina de este tema? Pues que se registra en todo el estado de Michoacán, donde pudimos ver y que nosotros lo estuvimos comentando, informando desde antes, desde antes de que pasara esto, que veíamos que grupos criminales luego operaban y apoyaban a X candidato, que luego no tenía que ver en un determinado momento con los suyos, con su gente, e intimidaban a los propios candidatos contrarios en un determinado momento. Y lo vimos en diferentes lugares y municipios del estado de Michoacán. Su opinión sobre este tema que se ve y que no es nuevo, no es nuevo en el estado de Michoacán. O sea, recordemos desde cuando la familia michoacana tenía el control absoluto en la entidad y que a la cabeza pues estaba el chayo, la tuta, famoso allí la tuta con su tutoteca, videos y demás, que ellos decidían, ellos llamaban e imponían a sus candidatos. Sí, esto estoy convencida que se le ha salido de las manos tanto al gobierno federal como al estatal. Porque si bien ya es algo que trae historia y que si les interesara frenar, se hubiera frenado desde hace ya algunas elecciones atrás, sin embargo, estos personajes pareciera que lo que hacen es ir ganando territorio con muchísima más fuerza. Porque, bueno, sería muy inocente decir no tienen personas en todas partes. Son parte del sistema ya y el mismo sistema en el poder lo ha permitido. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Sin duda alguna, el velar por la ciudadanía, por el que la ciudadanía esté salvaguardada, porque una cosa es quienes están con ellos, quienes operan con ellos, quienes son aliados de ellos, y otra es la ciudadanía. Y me parece que en este punto, si hay acuerdos o no, lo que se debe de resguardar es la ciudadanía. Y no arriesgar en este tema de las elecciones. Vimos imágenes en las que había personajes con sus cuernos de chivo, sus pistolas, en las puertas, amedrentando y diciéndole a la gente por quién tenía que votar. Esto es inconcebible en una democracia como la que presumimos en México tener y en un periodo y en un día en el que se gastan tantos millones de pesos. ¿Usted cree que autoridades del gobierno del estado de Michoacán, que encabeza Silvano Adélez Conejo, son aliados de los grupos criminales? Digo, para permitir que estos operen con total impunidad, que operen en los diferentes rincones del estado de Michoacán, porque no es ni siquiera ya en una zona X. en la región de Tierra Caliente, que es donde se conocía comúnmente, sino es en todo el estado de Michoacán. Cuando no eres aliado de una causa injusta, desde el poder y la autoridad que tienes, la repeles, la atacas. Y el silencio, bueno, pues siempre hace cómplices a cualquier ser humano que está al frente y está en una posición de toma de decisión para frenar o dar luz verde. Entonces, ¿sí hay aliados? Sería muy fuerte de mi parte y muy osado decir si los hay, porque quizás tendría que señalar quién es. Es que así entendí con la respuesta que me dio. Entiendo que sí hay aliados en este sentido, pero de lo contrario, se combatiría. De lo contrario, se aplicaría la ley y se buscaría, se combatiría este tema. Se combatiría a nivel federal, se combatiría a niveles estados, porque no somos el único estado que esté en esta posición, y se combatiría a nivel municipal. Sin embargo, evidente lo que observamos todos los ciudadanos, y no lo hablo solamente como secretaria, como ciudadana, me doy cuenta que al salir a las carreteras, pues están tomadas, y tienes que ver la ruta más segura por dónde ir, porque las carreteras en Michoacán, en Jalisco, en Querétaro, en Guanajuato, estamos en un país sitiado. ¿Hace falta estrategia? Totalmente. Mira, creo que más que... ¿O qué es lo que hace falta en sí? Para mí lo que hace falta es voluntad política. Algo de conciencia y de empatía con la ciudadanía. Porque, bueno, pues podemos hablar de la historia, de cómo se ha venido moviendo desde hace décadas estos grupos organizados. Sin embargo, la crudeza con la que actuaban en aquellos años, pensemos en los años de los gobiernos del PRI, pues no era así, tan cruenta, tan brutal como la estamos viviendo en estos días. Que ha pasado todos los días noticias de asesinatos, no solamente de hombres en el medio, en ese medio, sino de hombres periodistas, de gente buena, de gente decente, de mujeres, de niños. Estamos en un país en el que hace un momento escuchaba ¿Quién podrá salvarnos? Y mi respuesta es, nadie va a venir a salvarnos. Lo que no haga la ciudadanía por sí misma, no va a pasar nada más. Tenemos que generar mecanismos, y no me refiero a las autodefensas, me refiero a mecanismos de autorresponsabilidad, de responsabilizarnos de nosotros mismos, y de saber que si no es momento de ir a Aguililla, pues no hay que ir a Aguililla. De saber que si, con las mujeres y los feminicidios que siguen dándose, que si me es peligroso ir a un bar y salir a las 2, 3 de la mañana con un desconocido, pues no debo hacerlo. Debemos tener mucha precaución de dónde y con quiénes nos movemos. Pero entonces, no debemos tener o hacer eso de ese derecho en un determinado momento, ese derecho constitucional, que el de la libre, libre tránsito y demás, digo, a divertirnos, a el poder ir, por ejemplo, dice usted, no ir a Aguililla, si es que hay el riesgo, cuando el gobierno es el responsable, el que debe garantizar estos derechos de la seguridad, por supuesto, y de libre tránsito. Por supuesto que sí, pero si el sentido común nos dice que están tomadas estas carreteras y que nomás no te dejan pasar y no te dejan salir, pues para qué arriesgar, ¿no? Y soy una activista social, Pepe, que vela por el cumplimiento de estos derechos, que los exige y los promueve, sin embargo, estamos en un momento histórico en México, en Michoacán, en el que si no nos protegemos nosotros, a nosotros mismos, los vecinos, en las calles, porque también esta parte de la empatía individual se está desapareciendo, la gente puede ver que están levantando a alguien y no hace nada, la gente puede ver que están golpeando a una persona y no hace nada, ¿no? Entonces, uno de los temas importantísimos que venimos generando desde ya hace tiempo son leyes de salud emocional, leyes de salud mental, que se transversalicen en todas las políticas públicas. Esto nos hace falta a los ciudadanos. Cuando me preguntan quiénes son los delincuentes, no vacilo en decir. Son una legión de niños tomando venganza de un sistema familiar, de un sistema político y social que los traicionó, que los violentó, que los maltrató, que no les dio otro tipo de oportunidades. Y esto es lo que estamos padeciendo ahora, pagando las consecuencias. Pero nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde y estoy convencida de que, y tengo la esperanza, de que los nuevos gobernantes lleguen sí con la voluntad política de hacer mejor las cosas. Luego de estos hechos de inseguridad que se registran en el estado de Michoacán, donde grupos criminales se han empoderado y han llevado a cabo día a día, día a día las prácticas de extorsión, de secuestro, de asesinatos para sembrar el miedo y terror en los diferentes pueblos y llevar a cabo sus prácticas en sí, quitarle, arrebatarle lo poco que consigue el pueblo. Y que después de que busca el apoyo del gobierno, que pide a gritos seguridad y que estos no son escuchados, que no los toman en cuenta, que llega el hartazgo en los habitantes, ¿no cree que hay riesgo de ver un movimiento como el de 1810, de 1910 en nuestro país y en este caso particular en el estado de Michoacán, que se repita la historia como el del 2013 con el movimiento de autodefensas? Sí, las revoluciones han sido cíclicas históricamente, ¿no? Hace algunos años, cuando se cumplieron 100 años después de la revolución, se veían muchísimas cosas, nos encontramos con el movimiento del ejército de liberación zapatista que empezaba a hacer eferpresencia en aquellos años, pero me parece que ya no hay héroes, amigo, ya no hay líderes que encabecen estas causas realmente. Estoy segura que si alguien convocara a levantamientos de esta magnitud, de manera organizada, posiblemente sí el hartazgo de la sociedad, porque es lo que vemos con las mujeres feministas radicales en la Madero. Apenas convoca a alguien a hacer algo y la gente sale y responde. Y convocar a una revolución, a un levantamiento de esta magnitud, podría ser inspirados por el pueblo de Cuba en este momento, por toda la situación desde lo global y en Latinoamérica lo que está pasando, quizás México llegue a ese hartazgo, ¿no? Pero dice, no hay líderes, o sea, al no haber líderes como los 1810, 1910, ¿quieres decir que no ve un estallido en nuestro país en sí o que haya condiciones como para que veamos un movimiento armado? Fíjate que no. Lo que veo son líderes corruptos. Podríamos pensar en los líderes del CENTE, que luego son tan radicales y que dan esperanza con la fuerza que defienden sus cosas. Pero, caray, siguen vendiéndose, siguen negociando para sus propios fines y no veo yo un liderazgo. Bueno, cuando pensamos en quién va a ser el candidato para determinadas elecciones, pues desde ahí decimos, pues es que no hay, ¿no? Un perfil honesto, un perfil confiable, un perfil fiable. Entonces, pensar en un liderazgo de esta magnitud lo vería lejos, Pepe. Difícil, difícil de verdad lo que pasa en nuestro país y que el gobierno, las autoridades, a pesar de que tienen todo, toda una infraestructura, que hay leyes y que tienen todo, no hagan nada y permitan que se empoderen los diferentes grupos criminales en el Estado y en el país en sí. Y aún más, han estado acomodando, mi especialidad son las mujeres, entonces, bueno, digo yo, tenemos leyes, tenemos instituciones, tenemos la paridad, voces en el Senado, voces en los congresos, mujeres en las instituciones. Y me pregunto yo, ¿qué hace falta para que la justicia a las mujeres sea real? Y es lo mismo a nivel social. No pensemos en los niños, en las personas de la tercera edad, en los niños con cáncer, que es un gran tema que se tiene que atender. No hay esta esperanza de posibilidad real de que las cosas cambien. Pero también, esto para la ciudadanía, si seguimos en el silencio, eso nos hace cómplices y no habrá un cambio de gobierno con la misma calidad de interés político que hemos venido viviendo. O sea, no pasa nada. Y la sociedad dice, pues no pasa nada, sí estamos incómodos, pero no pasa nada. Lamentablemente, una realidad. Yo le agradezco el comentario de Antonio Mendoza, le mando salud muy especial. Le dice, estamos en un fallido gobierno. Dice, ¿para qué votamos por nuestras autoridades? Para, dice, ¿para qué? ¿Para que cobren un sueldo y no hagan nada? Pregunta, dice Antonio Mendoza. Le agradezco de verdad el comentario de Antonio Mendoza y de todo, de todo en su auditorio. ¿Algo más que agregar? Bueno, a ver, perdón, antes que se me pase aquí. ¿Qué va a pasar? Si renuncia a la planilla, ha renunciado ya a la planilla ante el Congreso del Estado de Michoacán, de Penjamillo. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a dejar la decisión al Congreso del Estado porque esa decisión también la van a tener que tomar ellos. Por supuesto que nos consultan como partido. Sin embargo, nuestra posición es no vamos a arriesgar a nadie más. No pondríamos otro candidato de nuestro partido. ¿En ese municipio? Sí, claro, en ese municipio. Sería arriesgar una vida más. Y esto ya ha sucedido en otros partidos, no sé si recuerdes, por ahí, el PRI tuvo una experiencia similar y también le mataron al candidato nuevo, perdón, al presidente municipal que ellos eligieron poner y no se trata de eso. No se trata de tener el poder por el poder ni un gobierno por tenerlo. Primero, para nosotros como partido, primero la vida humana, la seguridad de los ciudadanos y si nosotros replegándonos traemos paz al municipio, eso haremos. agradezco el comentario también de Juan Miranda Farías, dice, lo único que podemos hacer es unirnos y atacar a Obrador y que sea llevado a la orca, dice allí. Juan, le agradezco también el comentario, pero bueno, son comentarios luego veces de la sociedad, del pueblo, de los propios auditorios, exactamente, el sentir de cada quien. Así es. Algo más que acercar. Agradecerte y convocar a la sociedad a generar desde nuestras trincheras, desde nuestra individualidad, esta cultura de paz que luego nos venden los gobiernos con programas y espectaculares y demás, pero en realidad esto va a cambiar en ti, va a cambiar en tu familia y este cambio de tu familia y tuyo individualmente es el que se va a reflejar socialmente, porque sin duda si tenemos violencia en las calles es porque tenemos violencia en nuestros hogares y malestares individuales. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo le agradezco a nuestra invitada del día de hoy el haber aceptado la invitación. Le agradezco a Tzitziki Peña, secretaria general del Partido Encuentro Solidario, hablarnos de este tema de verdad tan preocupante y delicado que se ha registrado en este pasado proceso electoral y que concluyó precisamente el 6, bueno, no ha concluido el proceso electoral, la elección que se llevó a cabo más bien el 6 de junio. Ha renunciado la planilla de este municipio por un lado en solidaridad por el, ahora, el presidente municipal electo desaparecido de allá de este municipio precisamente por el partido candidato o quien participó como candidato por el partido Encuentro Solidario. Le agradezco a la presidenta del, a la secretaria general del partido Encuentro Solidario.